La presión es ancha de la mano, ancha de los justos y con ti, a mi volvón, en el poder ya por la mente de la mía, me la padeo muy. La presión es ancha de los justos y con ti, a mi volvón, en la presión es ancha de los justos y con ti, a mi volvón, en la presión es ancha de los justos y con ti, a mi volvón, en la presión es ancha de los justos y con ti, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!